La salud mental es un tema al que cada vez se le va perdiendo más el miedo. Muestra de ello es el proceso de capacitación en primeros auxilios psicológicos que se adelanta en distintas entidades. Hasta ahora ya se ha logrado la formación de alrededor de 1.800 docentes de las instituciones educativas. Educamos a los líderes comunitarios de las acciones comunales en red protectora de salud mental, también a los psicosociales del municipio. Y estamos tratando no solamente de cubrir el ámbito público, por ejemplo, estamos capacitando a 1.800 profesores de las escuelas públicas de Bello en red protectora de salud mental. A este proceso ya se comenzaron a sumar empresas privadas. Con apoyo de la Secretaría de Salud del municipio, en uno de los centros comerciales de Bello, ya son 58 los brigadistas que se encuentran en proceso de capacitación para atender en cualquier espacio signos y síntomas que puedan requerir atención. A capacitarnos, a estar súper alertas con el tema del Código Dorado, a poder darle una ayuda inmediata a esta persona que quizás requiere de alguna atención por parte de alguien. Entonces estamos muy contentos de ser el primer centro comercial o de la empresa privada que está vinculada en este tema del Código Dorado. En este espacio de formación son varias las temáticas desarrolladas. Vamos a enseñar temas relacionados con la salud mental o que pueden llegar a afectar a la salud mental. Por ejemplo, la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, la prevención de la conducta suicida, pues en todo el ámbito internacional, nacional y local se han incrementado los suicidios. También pautas acerca de la prevención de la violencia intrafamiliar y de género, involucramiento parental, rehabilitación basada en la comunidad. Para las autoridades de salud de Bello, el tema de la salud mental es un aspecto transversal y este tipo de espacios permiten brindar herramientas para identificar circunstancias de riesgo, aprender a identificar signos y síntomas que puedan derivar en el derribamiento de mitos y en la atención oportuna por parte de especialistas.